Por donde cae el amor Desde mañana tengo contrato nuevo Aún no tengo número Sería estupendo Sí, un momento Espere Sí, dígame 044-699-38 Gracias El poder del destino Cómo cambian nuestra vida las coincidencias ¿Ha pedido la cuenta? Sí 850 Está bien Gracias De nada Gracias Hola Buenos días ¿Qué tal? ¿Usted irá? Lo de siempre Y un cuasán, por favor Sí, gracias Buenos días Hola Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola, Lizzie Mira esto El poder del destino Cómo cambian nuestra vida las coincidencias Está muy bien escrito Tienes que leerlo No me vas a convencer Creo que ya lo sabes Claro Es que no te dejas Valery Tú estás enamorada Y andas buscando señales Y milagros Ni que lo digas Ya viene Buenos días Buenos días, señoritas Buenos días Desde que está aquí No le quitas ojo Al menos dale una pista De que ya os conocéis ¿Y qué le digo? ¿Que era la típica niñita Con gafas de ortodoncia Tres años menor que él Y que ya lo adoraba? No, pero es que no haces nada Para que él se fije en ti Valery Tengo una cancelación Con seguro de viaje Una familia de cinco Encárguese usted Enseguida Cambie la reserva Si todo está bien Mismo viaje Otra fecha Nuevo jefe Nuevo estilo No, no, no ¿Y? Han elegido otro proyecto ¿Pero por qué? Tus diseños eran geniales Sí Pues parece que hubo Alguien mejor Carolina Hola ¿Cómo estás? ¿Estás descansando bastante? Me alegro Sí, nosotros estamos bien Sí, Lina está estupenda Sí, se lo digo Un beso Adiós Hola, mamá Sí, vale No, claro que no Estuvo muy bien, sí ¿Cuándo vuelves? Vale, te quiero Estoy muy contento Porque al fin conseguimos Que tu madre se fuera de vacaciones ¿Por qué trabajas siempre tanto? Para que no os falte de nada Lo que necesita es encontrar un hombre Oye, ¿y qué pasa conmigo? Tú eres su hermano Eso no vale Me refiero a uno de verdad Uno del que se enamore Es que... Enamorarse No es cosa fácil ¿Qué te parece esto? Bonito Me llevó mucho trabajo Esta vez lo conseguirás Mañana lo entrego Cruza los dedos Pero así vas hecho una facha ¿Crees que tengo que ir con traje y eso? Vale Pues voy a la ciudad ¿Te vienes? Prefiero quedarme No tardo nada Jan ¿Vas a buscar a alguien para mamá? Ay, cariño Eso es asunto suyo Hasta luego Buscar pareja ¿Puedo ayudarlos? Sí Hemos venido a hablar con Valerie y Reinhardt Ah Estás sentada allí Gracias Hola, buenas tardes Tomen asiento ¿Puedo ayudarlos? Queremos viajar a Tailandia Y nos gustaría que nos hiciera un par de propuestas Es nuestra luna de miel Enhorabuena ¿Tienen pensado algún lugar en especial? ¿O quizá algún hotel? Sí, unos amigos dijeron que nos daría buenos consejos secretos sobre Tailandia No hay ningún lugar de Tailandia que yo no haya visitado Pero me gustaría recomendarles sobre todo nuestra selección de hoteles Es que queremos que este viaje sea algo muy especial Sí, queremos ir a un hotelito acogedor y recorrer toda Tailandia Vale Entonces les recomiendo que hagan un tour Desde Bangkok saldrían primero hacia el norte, es muy impresionante Y después irían hacia el mar, hacia el sur Allí hay unos pequeños resorts con bungalows que dan al mar Si quieren, les hago una lista con los lugares y alojamientos más hermosos Si fuera tan amable ¿Entonces cuándo venimos? ¿Mañana por la tarde? Perfecto Bien Sí, gracias Gracias Adiós Qué rapidez La señora Reijard no tiene lo que querían Al contrario, nos está preparando un tour por Tailandia Bien Adiós Adiós Hola, Martin Sylvie Qué guapa vas, un vestido precioso Gracias ¿Qué te trae por aquí? Quiero hacer una reserva ¿Otra vez a la India? Exacto Viajes exclusivos Mayerhofer, soy Hofbauer, ¿en qué puedo ayudarle? Ajá ¿A dónde quieres ir? Quiero ir a Ayurveda ¿Cuándo quieres ir? Pero al mismo hotel que la gente Ajurveda en la India Te voy a mirar las fechas para hacer la reserva Sí, eso pensaba Sí Sí Entiendo Un momentito Voy a salir a comer, igual tardo un rato, tengo que hacer algo Sí, sí, claro Sí, la suite de jardín Dalmar He Lo voilà Lo basta Cómo En呼 y y ух Est Buenas tardes. Café con leche para llevar, por favor. Enseguida. Me llevaré este, por favor. Le pongo una porción y hace la otra. Perfecto. Aquí tiene. Gracias. De nada. Buen día. Adiós. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Espero que no lo necesite para hoy. Yo le pago la tintorería, no se preocupe. No, no, no pasa nada. Por suerte, mi vida no depende de este traje. Aún así, llévelo a la tintorería y envíeme la factura, por favor. Ya veremos. Oiga, lo digo en serio. Deme su tarjeta y así podré llamarlo sin parar hasta que me deje pagar. Está bien. Tome. Espere. Mañana me cambian el número. No puede ser. Qué despistado. Y yo que creía que la despistada era yo. He perdido la hoja. ¿Sabe una cosa? Quédese con mi tarjeta. Aquí está el número de mi despacho. Así podrá llamarme. Arquitecto. Gracias, lo llamaré. Si eso la hace feliz. Sí, mucho. De nuevo, mil disculpas. Adiós. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? ¿Lo tendría para mañana? Haré lo posible. Bien. 18.50. Hasta mañana. Adiós. Dame un kilo. Enseguida. Gracias. Oiga, oiga. ¿Puedo oírme? Que alguien llame a una ambulancia. Tachán. Vaya, Valerie, te ves genial. Gracias. Así me gusta. Manos a la obra. Lizzie, ¿a que no sabes qué he visto? En Germán Hasse hay un local vacío. ¿Qué se te ocurre? ¿Me imaginas de propietaria de una agencia de viajes? No, ¿qué va? ¿Cómo? Desde luego que sí. ¿No necesitarás a alguien que trabaje contigo? Oh, y tú serías la primera a la que me llevaría, ya lo sabes. Un futuro sin ti es como... ¿Café sin leche? Eso. ¿Tomamos un cafelito? Claro. Genial. Valerie, ¿podemos hablar un momento? Diga. No sé cómo era mi predecesor. Mi concepto aquí en Mayerhofer es defender la exclusividad. Si los clientes vienen y preguntan por usted y les reserva un viaje en autostop durmiendo en un saco de dormir, tenemos un problema. Así no funciona. ¿Vale? Claro. ¿Por qué no te has defendido? Normalmente no te cortarías. Con cuidado. Sí. ¿Cuál es su estado? Está estable. ¿Llevaba documentación? No. ¿Qué va? Venga, rápido. Cuidado. Tienen que llevarlo a la segunda planta para hacerle pruebas. Despacio. Al parecer, solo tiene unos rasguños, pero hay riesgo de daño cerebral. Lo hemos sedado, así que dormirá un buen rato. Sí. Esto es todo lo que llevaba encima. Llame al número que aparece en la tarjeta. Ahora mismo. A ver si ella nos ayuda. A ver si ella nos ayuda. Viajes exclusivos Mayerhofer. Buenas tardes. ¿Valerie Reinhardt? Sí. Llamo del hospital Elizabeth. Soy la enfermera Inge. Ha ingresado un hombre en urgencias que traía su tarjeta encima. No hemos podido averiguar quién es y nos gustaría saber si usted sería tan amable de acercarse. Pues sí. Claro. Enseguida voy. Hasta ahora. Gracias. Adiós. Lizzie, tengo que salir. Espero no tardar. Hemos conseguido una gran mejoría. Si le parece, seguimos en tratamiento. ¿Lo conoce? Jan Berger. Un accidente. ¿Sería tan amable de avisar usted a sus familiares? Es que verá... No, 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 no. Un accidente. Un accidente. Solo. Muchas gracias. ¿Dígame? Hola, me llamo Valerie Reinhardt. ¿Está tu papá o tu mamá en casa? No, mi madre está de vacaciones y ya vendrá más tarde. Ha ido al centro. Estoy sola. Oh. No te muevas de ahí. Yo voy ahora mismo, ¿vale? Vale. Estos son los resultados. Das pruebas. Sí, claro. Entonces lo archivo. No te muevas. No te muevas. Hola, ¿quién eres? Soy Valerie. Hemos hablado por teléfono. Soy amiga de tu papá. ¿De mi papá o de Jan? ¿Jan no es tu padre? Algo así. ¿Y tú cómo te llamas? Lina. Tengo que decirte algo, pero vamos a sentarnos, ¿vale? Vamos. Seguro que Jan se curará enseguida. Solo se ha quedado en el hospital en observación. Aún así, ahora tenemos que llamar a tu madre para que no estés aquí sola. Mi madre está de vacaciones. Se olvidó el móvil, pero llama todos los días. ¿Y ya has hablado con ella hoy? Sí. ¿Y tu papá? Se fue cuando yo era muy pequeña. ¿Y otros parientes? ¿No vive por aquí nadie cerca? ¿Tu abuelo o tu abuela? ¿Alguna amiga con quien pasar la noche? Vine, tienes carlatina. Y Moni está de vacaciones. ¿Y no tienes niñera? Cuando mamá trabaja o no tiene tiempo, me quedo con Jan. ¿Y entonces? Me las arreglaré sola. No puedo dejarte sola en la casa. Mejor me quedo contigo hasta que llame tu madre. ¡Estupendo! Podemos jugar al parchís. Seguro que te gano. Eso ya lo veremos. Soy la mejor jugadora del mundo de parchís. Mira, Lizzie soy yo. Al fin, ¿dónde te metes? Ya me estaba preocupando. Te llamo para decirte que mañana llegaré tarde o igual no llego a trabajar. ¿Y qué le digo a nuestro nuevo jefe? No sé, ya se te ocurrirá algo. Y si no, no pasa nada. No te preocupes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Y tú quién eres? Hola. 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 Buenos días. ¿Por qué estoy aquí? Le atropelló una furgoneta y perdió el conocimiento a causa del golpe. Oh, Dios mío. Tengo que irme a casa. Lina está sola. No puede irse a casa. Ha sufrido una conmoción cerebral y tiene hematomas graves. Ha tenido mucha suerte. Pero alguien tiene que cuidar de Lina. La mujer se encargará de todo. ¿Qué mujer? La mujer de la tarjeta. Tengo que irme. Es que tengo una presentación. No se mueva de ahí. ¿Y qué día es hoy? Necesita descanso. Mucho descanso. Necesito un teléfono. Está bien. Le traeré uno. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Acabo de hablar con el hospital. Jan está bien. En un par de días volverá a casa. ¿Me ayudas a hacer el desayuno? ¿Estás bien? Yo sí, pero Jan tenía que presentar sus maquetas hoy. ¿Qué maquetas? Para un hotel aquí en Atersip. Hola, soy Carolina. Vaya, no estáis en casa. Solo quería saber qué tal estabais. Volveré a llamar por la tarde. Muchos besos, mis amores. ¿Hola? Hola. Vaya. Volverá a llamar luego. Ven, te voy a enseñar las maquetas. ¿Ves? Por aquí se entra y te puedes sentar cómodamente. Todo está hecho de madera. También la recepción. En el vestíbulo habrá unos armarios rústicos colgados, para que no ocupen sitio. Pero se verán bien. En las habitaciones hay camas de madera. Y las ventanas que dan a las montañas llegan hasta el suelo. Así da la sensación de estar en medio de todo. Precioso. Sí, pero no ha servido de nada. A lo mejor puede llevar la maqueta en otro momento. ¿Y tú no podrías llevarla? ¿Yo? No tengo ni idea de arquitectura. No importa. Solo cuenta lo que ves. No funcionará. No puedo... No confías en ti. Claro que confío. No confías. ¿Qué sí? ¿Cuándo y dónde? Solo falta una hora. Deseame suerte. Disculpe, busco donde se hace la presentación del hotel. Sí, es aquí dentro, señora. Pero me temo que la suerte está echada. ¿En serio? Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No era el turno del señor Berger? Sé que esperaban al señor Berger. Por desgracia, no pudo venir por motivos de salud. Espero que no les importe hablar conmigo. Es un poco irregular. ¿Usted trabaja para él? Sí. Soy su ayudante. ¿Y por qué no presenta al señor Berger en persona su maqueta? Oh, porque tuvo un pequeño accidente. Nada grave, pero por eso no ha podido venir. Ah. De acuerdo. Empiece. Sí. Esto... En primer lugar, quería decirles que detrás de esta maqueta hay un trabajo y un esfuerzo muy grande. Sí, no esperábamos menos. Sí, a ver... Empiece ya, por favor. Sí, gracias. Gracias. Por aquí se entra, ¿lo ven? Y después uno se puede sentar aquí cómodamente. Sí, permiso. Gracias. En fin. ¿Qué es lo que hace que un hotel sea acogedor, agradable y confortable? La madera, además de tejidos y colores claros. Cristales para que entre la luz en los espacios y por eso hay ventanas hasta el suelo en las habitaciones. Eso es más o menos todo. Espero que hayan podido imaginarse el nuevo hotel y se hayan sentido cómodos por este corto paseo. Gracias por su atención. ¡Uf! Me lo imagino bastante bien. Muchas gracias. Sí, me gustan sus ideas. Ha hablado de muchas cosas. Tal vez sea demasiado moderno para mí. Ya la llamaremos. Bueno, al señor Berger. Claro, eso espero. Muchas gracias. Y hasta pronto. Adiós. ¿Qué cree que hace? Voy a irme a casa. Por encima de mi cadáver. Seguro que los demás pacientes la echarán de menos. ¿Podría hacerse a un ladito? Bajo su responsabilidad. Tendrá que firmar unos papeles. Bueno, pues vamos. ¿Tienes tanta hambre como yo? Sí. El teléfono. Sí, dígame. Hola, mamá. Valery quiere hablar contigo. Soy Valery Reinhardt. Buenas tardes. Se estará preguntando qué estoy haciendo con su hija, supongo. Jan, el señor Berger, tuvo un accidente y está en el hospital. Tranquila. Ya está mejor. Sí, y yo, pues, estoy aquí solo por casualidad. Sí, eso sería estupendo. Gracias. Hasta luego. Tu madre viene enseguida. ¡Jan! Hola. Hola, mi niña. ¿Estás bien? Sí. ¿Usted? ¿Usted es la mujer de la tarjeta? Me llamaron del hospital porque solo llevaba encima mi tarjeta. Yo se lo dije a Lina y no podía dejarla aquí sola. Me alegro de que se pusiera tan pesada con lo de mi tarjeta. ¿Así es como me recuerda? ¿Como a una pesada? Claro que no. Gracias por haber cuidado de Lina. Ha sido todo un placer. Bueno, voy a por mis cosas. Muy bien. Eh, un momento. No puedo dejar que se vaya así. ¿Qué desea cenar? Encantada. Se ha dormido enseguida. Ah, estaba agotada. Veo que va conociendo la casa. ¿Cómo se encuentra? Aún me duele un poco la cabeza, pero se aguanta. Será por todas las preocupaciones que tengo. ¿Qué es lo que le preocupa? Hoy tenía una cita muy importante, un proyecto aquí en Atersi. Le había dedicado mucho tiempo y todo para nada. Si con eso se refiere a ese jurado gruñón al que he hecho sonreír con su proyecto, no tiene de qué preocuparse. ¿Cómo dice? ¿Ha llevado mi proyecto? A Lina le daba mucha pena. Sabía lo importante que era el proyecto para usted. ¿Trabaja usted en el sector? Trabajo en una agencia de viajes. Anda. Pues, pues ha sido muy amable, la verdad. Gracias, de todos modos. ¿No quieres saber cómo me fue? Les gustó mucho. Eh, no, se lo tomé a mal, pero siendo una experta en viajes, ¿cómo puede saberlo? Dos de tres me compraron las vacaciones. Seguro que lo dio todo. Pues sí, no estaría mal que fuera más optimista. Salud. ¿Entonces cree que puedo hacerme ilusiones? Yo no es por echarme flores, pero creo que lo hice bien. Tome. Gracias. ¿Siempre has sido autónomo? No, trabajé muchos años en una importante empresa de arquitectura. Llegó un momento en que me sentía como un ratón enjaulado. Me di cuenta de que quería hacer otras cosas. ¿Y cree que acertó? No siempre es fácil. A veces no sé cómo sobreviviré el mes siguiente, pero ahora sé... que cuando creo en mí es cuando funciona. Por Dios, Jan, creía que estabas en el hospital. O sea, me alegro de que ya no estés allí. ¿Cómo estás? Carolina, no has sido para tanto. Hola. Carolina, te presento a Valerie. Hola, hola. Por una divertida casualidad, le informaron en el hospital de mi accidente y desde entonces ha estado cuidando de Lina. ¿Es usted? Muchas gracias. Muy amable de su parte. Lina es una niña estupenda. Sí. ¿Sí? En fin, ya es tarde y mañana tengo que trabajar. Es mejor que me vaya. Le agradezco esta magnífica velada. Que se mejore. Sí, lleve cuidado. Y dele a Lina un beso de mi parte. Sí. Me habría encantado ver cómo les hablabas de arquitectura a esos estirados. No me fue tan mal. Creo que Jan, el señor Berger, habría estado orgulloso de mí. ¿Y quién es ese tal, Jan? ¿El señor Berger? Solo un hombre al que he ayudado. Ah, tu compañerita. Qué graciosa. Pero fue mi primer gran amor. ¿No viste cómo te miraba con tu vestido nuevo? ¿Tú crees? Estamos esperando a que llegue la nueva lista de precios. ¿Y? ¿Y? ¿Está mejor? ¿Está mejor? Mucho mejor. ¿Un café? Claro. ¿Café solo? Por favor. Si le apetece, podríamos ir algún día a cenar. ¿Ah, sí? ¿Está saliendo con alguien? No. Hoy a las ocho, en el camineto. Hasta luego. No. Sí. ¡Gracias! ¿Se te queda bonito? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿No tiene mucho dibujo? No. No. ¡Ay, Dios, Lizzie! ¡Me tengo que ir! Ese te queda estupendo, créeme. ¿Sí? ¿No me hace muy pálida? No. ¡Oh, Dios! Muchas gracias, Lizzie. Sé que a veces me pongo muy pesada. Pues... ¡Bien! Vale, vale. Valery, no te olvides. Bésalo. Hola. Hola. Disculpe por el retraso. Está preciosa. Oh, gracias. Tenía tanta prisa que me he puesto lo primero que he encontrado. ¿Qué vistas? Es mi italiano favorito. Espero no haber sido muy atrevido. No habría pasado nada si no hubiera aceptado. Aunque sea su jefe. No importa si nos conocemos hace tiempo. ¿Debería acordarme de algo? No, fue hace mucho. Le daré una pista. Séptimo B, ortodoncia, gafas... Me llamaban Vale. ¿Fuimos juntos al colegio? ¿Vale? Qué vergüenza. No me acuerdo de nada. Es mucho mejor así, créame. Perdona que... Perdona que no me acuerde. He pedido mi vino favorito. Gracias. Por el reencuentro. Por favor, de aquí en más tú te amé. Claro, lo mismo digo. Me creía un tipo genial entonces. Lo eras. Te observaba siempre cuando salías a fumar con tus vaqueros rotos y ajustados. No sabes cuánto costaba que se vieran así. Háblame de ti. ¿Qué es lo que más te gusta? Eso es fácil. Los viajes. Haría las maletas cada semana. ¿En serio? Te voy a contar un secreto. Yo odio viajar. Toda esa locura, los mosquitos, los retrasos, el caos... Me he vuelto un tipo casero. Pero, ¿te pasas el día vendiendo viajes? Sí, los cocineros no solo misan lo que les gusta. Ya. Esta es mi casa. ¿Me invitarías a un café? Vale. Gracias. De nada. De nada. Te has quemado. Espera. Toma, ponte esto. Te aliviará. ¿Mejor? No me duele. Después del cole iré a casa de Jan. ¿Sí? Vale, bien. Que te diviertas. ¿Algo más? Mamá, te he puesto en una página de búsqueda de pareja en Internet. ¡Con foto! Ya te ha contestado alguien. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Toma, esta es la página. Tú eres Hannah Montana y él es Peter Pan. A mí me parece mono. Lina. Adiós. Hannah Montana. Buenos días. Buenos días. Mis clientes quieren otro tipo de viajes. Cuéntame, ¿cómo fue? Bien. Bien. Dame detalles, anda. Nos besamos. Ya era hora. Creía que no iba a pasar nada. Y quiere volver a verme, pronto. ¿Por qué no saltas de alegría? Gracias. El beso. Me lo imaginaba de otra forma. ¿Qué te habías imaginado? Quizá fue por la situación. Se había quemado los labios con café ardiendo. Ah. Y además digo... que odia viajar. ¿Qué? Sonríe. ¿Qué? ¿Qué? En ese sentido no habría problema. Podemos conseguirle... Joseph... Estaba convencido de que iban a elegir tu proyecto. Pero Nager y Schumle se decidieron por el de Jamburger. De momento no puedo hacer nada. ¿Y qué es eso tan maravilloso que os mostró? ¿Puede encargarse de un proyecto de esta envergadura? ¿Cuánta gente tiene en su equipo? Pues en principio solo tiene a su ayudante, la señora Reinhard. Solo trabaja con autónomos. Pero no es nadie en el sector todavía. No quiero congraciarme con nadie. O saben apreciar mi trabajo... o no. Me voy. Hay que encargarse del anexo de la escuela. Te me he informado, ¿sí? Adiós. Te prometo que veré qué puedo hacer. Y sí valoro tu trabajo, ya lo sabes. Buenos días. Buenos días. Vení a recoger este traje. Al fin. Llevo días intentando localizar al señor Berger. Se dejó olvidada su cartera. Estaba en el hospital, pero... démela a mí y yo se la llevaré. No sé si debo así, sin más. Soy su ayudante. Vale. Le daré sus cosas. Aquí tiene. Gracias. Tome. Gracias. Adiós. Adiós. Sí, puntuación perfecta. La próxima vez machacaré a Jan. Tiene la misma. ¿Ya está curado? Sí. ¿Y sabes lo mejor? Valeri no nos conocía de nada. Hizo la presentación de Jan del proyecto del hotel. Lo hizo muy bien, aunque no sabe de arquitectura y trabaja en una agencia de viajes. Así que puede que Jan consiga el contrato. Me dio la impresión de que tenía que hacer algo bueno con lo del traje. Le he traído otra cosa, además. ¿Mi billetera? ¡Qué maravilla! Ya he cancelado las tarjetas. Gracias. No fue nada fácil. Tuve que volver a hacerme pasar por su ayudante. Me muero de curiosidad. Déjeme pasar un día con usted. Gracias. ¿La barca es suya? Sí. Este es el lugar ideal para desarrollar mi creatividad. Y no hay ni un alma. ¿Cómo le entiendo? ¿Se encuentra bien? La cabeza. ¿Cómo le entiendes? El accidente no me dejó del todo bien. Ande, déjeme. Creo que mi ayudante podría tutearme. ¿Estaría bien? De acuerdo. Dime, ¿desde cuándo ejerces de padre de Lina? Desde que nació, su padre nunca tuvo ganas de cambiar pañales. Carolina y Lina tuvieron mucha suerte de encontrarte. ¿Crees que...? No, 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 no. Carolina es mi hermana. Ay, perdona. Creí que había tanta confianza entre vosotros. Sí, las dos pasan mucho tiempo conmigo. Viven muy cerca, aquí, en Atersi. Desde que terminó mi relación el año pasado, disfruto más de su compañía. Lo siento. Bueno. No acababa de gustarle mi independencia. En definitiva, ella quería un hombre que pudiera darle... seguridad. Y ese no era yo. A veces me iba bien en la empresa y otras no. Igual que en una relación. ¿Y tú qué? ¿Enamorada? ¿Comprometida? ¿Casada? Déjame adivinar. Por cómo has desviado la mirada, creo que así no reacciona nadie que lleve años en una relación. Así que enamorada. ¿Reciente? Aún en periodo de prueba. Ay, espero que él te merezca. Está bien, no haré más preguntas. Es todo muy reciente. Y no es nada fácil. ¿Está casado? ¿Es tu jefe? Acerte. ¡Qué pena! Ya hemos llegado Gracias Ha sido una excursión preciosa La verdad es que sí Voy a buscar mis cosas al despacho Vale Buenos días, señor Berger Hola Vengo a pedirle algo Necesitamos un catálogo de materiales Cuando pueda, esta semana Por supuesto, me encargaré de ello Bien, gracias Otra cosa que quería comentarle Me resulta algo incómodo Pero ha llegado a mis oídos Que su ayudante trabaja en una agencia de viajes Y que no tiene ni idea de arquitectura Si fuera así Resultaría difícil mantener una relación de confianza Oh Hola, señor alcalde ¿Cómo está? ¿Le importa si me llevo al señor Berger? Tenemos pendiente una llamada importantísima ¿Jan, vienes? Sí, enseguida Discúlpeme, tenemos mucho que hacer Adiós Adiós Es increíble Puedes mentir sin mover un solo músculo Ha sido una mentirijilla piadosa Que me ha salvado la vida Ay, madre ¿Otra vez la cabeza? No pasa nada Tengo que encargarme del catálogo de materiales Es mucho trabajo ¿Y no podría ayudarte, Valerie? ¡Lina! Es una buena idea Es que yo... Tengo que volver a la agencia de viajes o me despedirán Oye, podré con ello ¿Sí? Sí Bueno, pues... Buena suerte Gracias Bueno, Lina Adiós Adiós No te enteras de nada Ya no la vas a volver a ver Te gusta mucho, ¿verdad? ¿Qué haces aquí a estas horas? Llevo diez años sin darme cuenta de lo romántico que es esto por la noche ¿Y ese quién es? Es Peter ¿Qué Peter? Peter Pan Lo he conocido por internet ¿Peter Pan? Nos escribimos a diario A veces cada hora no me concentro en el trabajo ¿Y ya os habéis visto en persona? No Jan Ven aquí ¿Por qué se enamoraría alguien de mí? En fin No soy el tipo de mujer que deja asombrados a los hombres a primera vista, no sé si me explico O sea, por la mañana tengo ojeras al despertarme y mi escote no quita el hipo y no tengo musculatura ni tiempo para ir al gimnasio Sí, ¿y te olvidas de algo? Sí, soy un desastre y siempre la fastidio con el dinero Pero tienes Sentido del humor Se puede confiar en ti Sabes hacer maletas, eres independiente Tus ojos son hermosos y tu risa se contagia Y además una hija encantadora que vuelve loco a todo el mundo Lina y yo llevamos tanto tiempo solas, no sé si habrá sitio aquí para un hombre si él no Él quiere verte, ¿no? Sí Y queda con él ¿A qué esperas? Vale Venga Vale, vale El sábado por la tarde a las ocho Perfecto Perfecto Disculpe, ¿el local sigue en alquiler? Sí Tomé. ¿Qué está buscando? Pues... justo esto. Entonces, estúdielo con calma y llámeme. Estoy a su disposición. Gracias. Hasta la vista. Hasta pronto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Podemos hablar? No puedo dejar de pensar en el beso. Yo tampoco. Quiero volver a verte. No aquí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Lo antes posible. En cualquier lugar sin café caliente. Disculpad. Valery, tienes una llamada urgente. Perdona. ¿Diga? Hola, soy Lina. Jan no se encuentra bien, pero no quiere ir al médico. Solo trabaja. Mi madre no puede salir del invernadero. ¿Podrías ayudarle tú? Lina, es que no puedo... no puedo salir corriendo y dejarlo todo. Yo que creía que de verdad querías ayudar a Jan. ¿Lina? ¿Malas noticias? Era Lina. Me ha dicho que Jan no se encuentra bien y que necesita mi ayuda. Y ahora me siento mal. Empecemos por el principio. ¿Qué pasa con Martin? Ay, Lizzie. No lo sé cómo te lo explico. Tenía tantas ganas de que hubiera algo entre nosotros, pero de repente todo es distinto. Y que sea mi jefe no pone las cosas fáciles. ¿Y el arquitecto y la niña? Siento que quiero ayudarlos. Pues hazlo. Tómate unos días libres y... Ayúdalos. Y respecto a Martin, date tiempo. Valerie. Martin, quería pedirte si puedo tomarme un par de días libres. Lizzie se encargará de todo. Sí, claro. Cuando nos vemos. Mañana estaré ayudando a alguien todo el día, pero después yo te llamo. Eso espero. Adiós. Gracias. ¿Yan? 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 Valéry, ¿qué haces aquí? No puedo hacerme pasar por tu ayudante y después dejarte tirado. ¿Lina te ha llamado? Sí. Está preocupada por ti. ¿Y tu trabajo? He pedido un par de días libres. Ah, y no se te ha ocurrido otra cosa mejor que venir a ayudar a un arquitecto en tus días libres. Exacto. Exacto. Estupendo. Hay mucho que hacer. Espero que no te arrepientas. Mira estos. Son bonitos. No, yo creo que son muy delicados. ¿Por qué? Yo los veo muy sólidos. No, se notan las gotas de agua. Pareja, no se peleen. Pregúntenme lo que sea. Ah, sí, por favor. Señor, ¿tú qué opinas, cariño? Claro, cariño. Fíjate, este me gusta. Este es bonito. Mira qué suave. Sí, sí. De todas las telas que hemos visto, esta es la mejor. para la zona de estar en el lobby, seguro. Tú siempre estás segura. Todo te va bien. No, que va. No es cierto. Si todo el rato dices, seguro. Sí, seguro. Míralo, otra vez. Solo trato de ser positiva. Es que me encanta. Nunca había conocido a una mujer tan segura. Mejor nos vamos. ¿Seguro? Segurísimo. Catálogo de materiales. Hotel en Atersig. Hotel en Atersig. ен Pros, contras. Mi propia jefa, inseguridad, independencia, viajar con el corazón. Gran responsabilidad. ¿Listo? No sé cómo agradecértelo. Me lo he pasado bien. Es tarde. ¿Quieres quedarte a dormir? No creo. No he traído nada. Tengo una habitación de invitados. No hace falta. No tengo cepillo de dientes, ni pijama. Esas son excusas. Tengo de todo. Vale. Vale. Tengo que verte. ¿Martín? Sí. ¿Conoces muchos hombres que no puedan dormir por las ganas que tienen de verte? No. Dijiste que me llamarías. Perdona. Tenía mucho que hacer. Dime dónde y cuándo estaré allí. Mañana por la tarde a las ocho en el Hotel Wagner, abajo en el bar. Me muero de ganas. Hasta mañana. Buenas noches. 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 Me has pillado ¿No tienes sueño? ¿Tienes hambre? Canina Bien No sé cómo me las arreglaré sin mi ayudante Por desgracia no estaré siempre a mano Debo ayudar a mis clientes a hacer el viaje de sus sueños ¿Estás contenta en tu trabajo? Pues, sí Aunque mi agencia de viajes sería distinta Individualizada, personal Ahora importa abrir el catálogo Y buscar un hotel de lujo para reservar Lo tienes todo para ser autónoma Creatividad, pasión, compromiso Podrías lograrlo, estoy seguro Tal vez sea que me dé miedo O que esté esperando una señal del cielo Cuando llegue el momento perfecto Eso puede tardar mucho Ya Yo te veo como una mujer Que sabe lo que quiere Y en mi vida Has organizado todo lo que hacía falta ¿Te das cuenta de que solo hace cuatro días Que nos tropezamos? Tu jefe Deseaba tanto que me correspondiera ¿Y ahora? Es muy diferente a como lo había imaginado Es otra persona Ya lo siento, estoy confundida Mejor me voy a dormir Que descanses Buenas noches Ah, Valerie He encontrado esto en el despacho En el suelo Quizás es importante Gracias Gracias Gracias, Gatsas Y tú Gracias Adiós Hasta pronto Buen provecho Señor alcalde Qué susto me ha dado Lo siento Estos croissants son los mejores Lo sé Vengo todas las mañanas Si tengo tiempo Vendré más a menudo A partir de ahora ¿Tanto le hace trabajar El señor Berger? No se crea Me encanta trabajar Para una persona Con tanto talento Y tan creativa ¿Lleva mucho en el gremio? ¿Es que me está llamando vieja? Claro que no Nunca me había impresionado Tanto nadie en el gremio Como Jan Berger Le pone tanto corazón Y esfuerzo Que no se puede Comparar con una gran empresa De arquitectura Sí, en eso tiene razón Sí, como siempre Tengo que irme Adiós Adiós Hola Hola ¿Un gin tonic? Para mí, otro Estos días sin ti han sido duros Seguro que se ha acumulado El trabajo en mi mesa No hables de trabajo ¿Qué has hecho estos días? He ayudado a un amigo Un arquitecto ¿Un arquitecto? De hecho, no lo conocía mucho Pero tuvo un accidente Y necesitaba mi ayuda No lo pensé demasiado Esas cosas te dejan Casi siempre con las manos vacías Mucho trabajo para nada Yo no lo creo No siempre hay que sacar Provecho de todo No es necesario Pero la vida es corta Un poco de egoísmo Nunca viene mal Eso se aprende Yo No busco eso No es tan importante Tenía ganas de verte Me parecía que queríamos algo más Yo también quería algo más Pero todo fue tan rápido ¿Rápido? Solo nos dimos un beso Sí, lo siento Me gustaría irme a casa, Martin ¿Me a casa? ¿Quién entiende a las mujeres? Nunca sabes lo que quieren Sí Ni yo misma me entiendo Discúlpame Buenas noches Su proyecto El proyecto es el más interesante Para mí Con los materiales Me convence aún más Holzer no puede asumir Todos los proyectos De la zona ¿Te has parado a pensar Que esto Podría ponerte En una mala posición? El nuevo ayuntamiento Tampoco lo hizo él Y fue todo un éxito Está bien Que sea para Berger ¿Quién quiere darle las buenas noticias? Señor Berger ¿Cuándo podría pasarse por nuestra oficina? Buenos días Muy buenos días ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? Sí Eso espero ¿Dónde quiere ir? A las Bermudas Por favor Gracias ¿Cuántos empleados Tiene esta agencia? Cuatro ¿Solo mujeres? Sí Hace poco estuve aquí Y creo que me atendió Una tal Valérie Reinhardt Me parece ¿Es posible? Sí ¿Sigue trabajando aquí? Sí Pero está de vacaciones Comprendo Creía que se había pasado A la arquitectura O algo por el estilo Escuché algo por ahí No Solo ayudó a un arquitecto Amigo suyo Entiendo ¿Entonces va a las Bermudas O eso era todo? Pues ya que es tan directo Eso era todo Que tenga un buen día Lizzie Dígame dónde encontrar a Valérie Tengo que hablar con ella Tranquilo Te darán el trabajo ¿No crees que me veo un poco soso? Con todo el camino Que ha recorrido el traje Tiene que valer la pena Suerte con la cita Gracias Ah, por cierto ¿Estarás aquí cuando vuelva? ¿Tú quieres? Quizá tengamos algo que celebrar Estaría bien Hasta luego Mucha suerte Gracias Adiós Adiós Queríamos decirle que había ganado Pero toda colaboración se basa en la confianza Y en este caso se ha visto muy perjudicada Señor Berger Usted Nos envió a una empleada De una agencia de viajes Para que presentara su maqueta Ella se hizo pasar por su empleada Y nos contó mil historias acerca de su proyecto Todo eso pasó cuando yo estaba en el hospital La señora Reinhardt solo quería ayudarme Porque mi sobrina le contó cuánto me había esforzado Muy conmovedor Pero después podría habernos aclarado esa situación Y en vez de eso, siguió con el cuento Sí, lo siento mucho Pero mis maquetas les gustaron Eso quiere decir algo Si no, no vamos a discutir sobre cosas básicas Lo cierto es que se ha perdido la confianza Creo que hablo en nombre de todos ¿No? No Ya Que tengan un buen día Menos mal que su viejo amigo Holzer está disponible Buen trabajo Enhorabuena ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué pasará si no le dan el contrato a Yang? ¡Aún tengo un buen presentimiento! Martín, ¿qué haces tú aquí? Valéry, he venido porque quiero decirte algo. Te quiero. Martín, es que... ¿Es el arquitecto? Sí. Buenos días, soy Martin Mayerhofer. He venido a buscar a Valéry por dos razones. La primera, mi empresa la necesita. Y la segunda, la echo de menos. ¿Yan, te han dado el contrato? No, no, no lo he conseguido. Han descubierto que tú no eras mi ayudante. Han, lo siento mucho. Espera. Muchas gracias por tu ayuda. Creo que aquí se separan nuestros caminos. Valéry, vámonos. Pará, pará un momento. Tengo que solucionar algo. Disculpen las molestias, pero tienen que escucharme. Déjenos trabajar en paz. Jan Berger se había preparado la presentación de maravilla. Y entonces tuvo un accidente que lo mandó al hospital. Por casualidad entré en su vida y decidí por mi cuenta y riesgo tomar su lugar en la presentación del hotel. Él no estaba al corriente. Señora Reinhard, por favor. Sí, yo trabajo en una agencia de viajes. Y vendo todos los días viajes de lujo a clientes exigentes. Y sé dónde les gusta alojarse. Y el hotel de Jan Berger es lo que demandan. Por favor, denle una oportunidad. Vuelo de ida para el 15 y de vuelta el 29. Les deseo un viaje espectacular a las Maldivas. ¿A las Mauricio? Mauricio. Desde luego, buen viaje. Gracias. Adiós. ¿Has traído los informes? Se derriten tus manos. A mí me parece que está todo estando. Sí. ¿Y tú no quieres eso? Hay un número de teléfono. Llamé y dejé un mensaje. No puedo trabajar con él todos los días. Así que no sé qué hacer. Muy bien. ¿Y qué pasa con Jan? ¿Y con tu idea de tener tu negocio? ¿Tienes dinero para intentarlo? Tengo algunos ahorros. Entonces hazlo. ¿A qué esperas? Escribí unas listas de pros y contras, pero me pareció una estupidez y las tiré. Pero la lista de los contras volvió a mí por una casualidad absurda. Eso es una mala señal, ¿no? Valerín, no lo dirás en serio. No te puedes dejar intimidar por unos papeles con tonterías. Siempre estás hablando del destino. Ahora lo tienes delante. Vamos, coge el toro por los cuernos, igual que hiciste con el arquitecto. Con Jan yo sentía que todo estaba tan bien, tan natural. Daba igual lo que hiciéramos, no lo dudaba ni un segundo. Hola. Hola. Gracias por atenderme tan bien. Por teléfono parecía urgente. Quisiera alquilar el local y abrir mi agencia de viajes. Por fin alguien con iniciativa. ¿Cuándo puedo firmar? Además es decidida, me gusta. Le irá bien, estoy segura. ¿Por mí firmamos ahora? Sí, perfecto. Pero tiene que prometerme que su primer viaje lo reservará. Se lo prometo. ¡Oye! 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 ¡Estás preciosa! ¡Tu cita! Me había olvidado preguntarte, ¿qué tal? Pues la foto no era muy actual, que digamos. Este Peter Pan podía haber sido... Papapan. No. No es que esperase la cita perfecta, pero al menos podía haber sido menor de 65. Pero... En fin, era muy simpático. No todo tiene que salir bien a la primera. A ti te ha ido mal. Lo bueno de haberlo hecho es que me he dado cuenta de que me apetece volver a enamorarme. Yo sabía que estaba enamorada de otro tipo. Los sentimientos no se pueden controlar. ¿Por qué no tratas de recuperarla? Quizás sea ella. ¡Corre a cogerlo! Vaya, por Dios. Diga, señor Berger, ¿es usted flexible? Sí, claro. Perfecto. Entonces prepárese para tener mucho trabajo. Nos gustaría darle una oportunidad. Sí, claro. ¿Pero a qué se debe este cambio de opinión? Su ayudante, o mejor dicho, su no ayudante, ha vuelto a darlo todo. Parece confiar mucho en usted. Así que mañana a las nueve en mi despacho. Tiene que trabajar conmigo. Sí, será un placer. Gracias. ¿Qué celebramos? Ya he firmado. ¡Ay, Valerie! ¿Entonces estás conmigo? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué se celebra? Que quiero montar mi propio negocio. Mejor os dejo solos. Gracias por contármelo. Sí, lo siento. Llevo mucho tiempo dándole vueltas. Martín, nunca te lo había dicho. Pero yo estaba locamente enamorada de ti. Te había imaginado como el hombre perfecto y ese es el que tengo en la cabeza. No hay hombre en el mundo que pueda llenar esa imagen, ni siquiera tú. ¿Ya no soy el tipo genial de los vaqueros rotos? No. Y sí, eres fantástico, Martín. Pero... no eres para mí. Lo entiendo. Y... me gustaría poder decir otra cosa, pero... Un momento. Lo siento. Si hace dos semanas me hubieras dicho que le darías calabazas a Martín, no te habría creído. Ni yo. Necesitará el coche. Ese es el teléfono de Jan, ¿verdad? Sí. Queremos alquilar un coche. Si eso no es una señal. Un hotelitario. No lo vamos a usar mucho. No. No. No, 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 no. Si, no. 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 Hola Buen día ¿Puedo ayudarle? Sí, creo que amamos a la misma mujer Si quiere, lo arreglamos en la calle Pero daría igual Valery ya se ha decidido Por usted ¿Y dónde está? Pregúntele a Lizzie Hola, soy Jan Berger ¿Podría decirme dónde está Valery? Creo que ha ido a buscarle ¿De dónde ha sacado esto? Valery lo encontró en una cafetería Gracias El poder del destino Sí No, 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 no ¡Vamos allá!